Bienvenidos a un nuevo video de Área 52. Hoy, exploraremos los tres santos más peligrosos del santerismo. 1. El Ewa. Es el guardián de los caminos y los secretos. Su rostro enigmático oculta una astucia sin igual y una habilidad para manipular las fuerzas del destino. Su voluntad es impredecible y su poder, despiadado. 2. Ogún, el guerrero implacable. Su fuerza descomunal y su destreza en la batalla lo convierten en un ser temido por todos. Su sed de sangre es insaciable. 3. Babalú Aye. Es el sanador de las enfermedades y la epidemia. Sin embargo, es capaz de propagar pestes y sufrimientos inimaginables con solo alzar una mano. ¿Conoces otros santos peligrosos? No olvides seguirnos para más datos perturbadores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!